y bueno, estamos muy pendientes de lo que pudiera pasar en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, han sido ya varias semanas de que el este guapo ha estado accionando, insistiendo, aquí tuvimos en diciembre pasado, en septiembre pasado al secretario general de este sindicato, Fernando López Cruz, y él advertía de esta posibilidad de de huelga en la máxima casa de estudios, porque pues no veía clara la intención de atender demandas de carácter laboral, así lo lo planteaba él, desafortunadamente llegó la fecha, y si para mañana, en punto de las cero horas con un minuto, no hay una atención a este tema, las banderas rojinegras van a lucir, y las van a colocar en todas las escuelas y facultades de esta institución. Hicimos un enlace telefónico con el doctor Fernando López Cruz, secretario general del este guapo, para conocer este tema, digo, es un asunto muy, muy delicado, está en riesgo este proceso de enseñanza y de estudios de miles, de miles estudiantes, algunos de ellos ya próximos a terminar su carrera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo van avanzando? Vamos a saberlo de propia voz del doctor Fernando López Cruz, secretario general del este guapo. Bueno, en la línea telefónica tenemos al doctor Fernando Cruz López, él es el secretario general del este guapo, y vamos a saber cómo va este tema de el, la advertencia, la amenaza de estallamiento a huelga, ha habido ya avances en las negociaciones, doctor Fernando Cruz López, gracias por tomar la llamada. Gracias, Juan, mi nombre es Fernando David López Cruz. Fernando David López Cruz. Así es, bueno, mira, te comento, efectivamente, el día, el día de ayer llevamos a cabo la octava plática conciliatoria, después de, desde el mes de noviembre hicimos el depósito ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, nuestro emplazamiento a huelga por violaciones al contrato y incremento salarial y violaciones al mismo. Quiero comentarte que en relación a violaciones medianamente se han estado revisando y se han atendido, sin embargo, en relación a la revisión del clausulado que tiene que ver con los incrementos más importantes que benefician a la mayoría de los trabajadores, no hay un planteamiento puntual, toda vez que lo que han estado manifestando representa únicamente un incremento aproximadamente de tres, cuatro pesos a los planteamientos, situación que no favorece de ninguna manera el tema de de ver mejorado el incremento a las diversas prestaciones a las cuales nosotros estamos reclamando. Doctor, pues está prácticamente a la vuelta de la esquina este estallamiento a huelga en la universidad. Así es, pues nosotros hemos manifestado que hemos estado abiertos al diálogo, a la concertación, con la finalidad de que busquemos una alternativa que permita medianamente en lo posible de tener un beneficio para los más de dos mil trabajadores universitarios, sin embargo, hasta este momento no hemos tenido respuesta, toda vez que la universidad no asume con responsabilidad su planteamiento. Es una aberración principalmente que en nuestra universidad existan trabajadores de primera y trabajadores de segunda, es decir, existen trabajadores de confianza que tienen y se les paga y se les paga el tema de, este, ¿cómo se llama?, de escuelas particulares, escuelas particulares, situación que no pasa con nosotros los trabajadores universitarios y nosotros estando en una edificación pública que les pague a trabajadores de la propia universidad, escuelas privadas, se les paga juguetes, se hacen pagos de diferente manera a los trabajadores de confianza como a los trabajadores de nuestra organización sindical, así como tampoco se ha dado una respuesta al tema de jubilaciones, no se ha determinado nada en relación a vacaciones, a cargas de trabajo, al retiro del personal que se encuentra en las diferentes unidades académicas y que cobra salarios estratosféricos, o sea, no se hace una propuesta, una propuesta en relación a ese tema, sin embargo, sí se acusa a los trabajadores universitarios que somos los responsables de la quiebra financiera de la universidad. ¿Cuál es el argumento de la rectoría para, pues, no permitir esta negociación y, bueno, superar esta crisis por la que atraviesa en este momento la máxima casa de estudios, doctor? Pues, el planteamiento que han manifestado la universidad es que los recursos no le alcanzan, sin embargo, nosotros hemos planteado que lo tiene a todo el personal que tiene contratado, personal de confianza, personal que tiene como jefes, subjefes, como coordinadores, como responsables, y que cobran salarios estratosféricos, así también personal jubilado, que se encuentra ya jubilado y que también hoy está cubriendo un espacio, nuevamente en la administración, situación irregular, y que de alguna manera, pues, de eso no se dice nada hasta este momento. ¿Cuándo vence el plazo para, puesto ya por el este guapo, para colocar estas banderas rojinegras en la universidad, doctor? Pues, el plazo es para el día de, el día 31, el día primero, en el primer minuto, es decir, mañana después de las 12 horas de la noche, si no hay una respuesta, pues, nos veremos en la necesidad de colocar las banderas rojinegras en todas las unidades académicas de la universidad, y eso será responsabilidad tanto del propio rector de la universidad, como del propio gobierno del estado, que hasta este momento no ha sentado al rector para exigirle que le dé a nos dé cumplimiento al eje que corresponde. ¿Qué barbaridad, doctor? Sin duda, pues, los estudiantes serán los que resulten dañados en este proceso. Así es, desgraciadamente, lo que no creemos los trabajadores es que se dañe la vida académica y administrativa de nuestra universidad. Sin embargo, tampoco podemos permitir que se puedan estar violentando nuestros derechos laborales de un sindicato que tiene una vida aproximada en la universidad de más de 45 años, y que hoy se pretenda vulnerar nuestros derechos, y eso será responsabilidad del actual rector, de sus administradores, y como del propio gobierno del estado. Doctor, ¿participan mañana al lado de algunas otras organizaciones en una movilización, en alguna marcha? Quiero comentarle que nosotros somos parte del Frente Unificador de Estatos Independientes de Oaxaca y Nacionales. El día de mañana estaremos participando en la marcha convocada para manifestar nuestro refugio principalmente a las reformas estructurales, a la ley de seguridad que se está planteando, que va a lesionar gravemente la libre manifestación, como también el tema ahí que tiene que ver con el despido injustificado contra los trabajadores de salud, y lo que tiene que ver también con el que se está tentando contra el de las diferentes organizaciones sindicales. La fusión de estos organismos sindicales, ¿va con miras a este proceso electoral del 2018, doctor? No, en nuestro caso nosotros no tenemos nada que ver ahorita en esta parte de la asociación que se están dando tanto en el ejecutivo, como en el ejecutivo, como en el legislativo, sino más bien a otros nos interesa garantizar el respeto y restrito a nuestros derechos laborales. Doctor Fernando López Cruz, ¿algo más que usted quiera agregar al programa, al auditorio de Espacio Ciudadano? Pues primero quiero manifestar que los trabajadores universitarios no estamos pidiendo nada que creamos que no esté dentro del marco de la ley y de lo que la propia ley será de trabajo. Segundo, hacemos un llamado al rector y al gobernador, al propio gobernador del estado, para que podamos en breve resolver este caso contrario. En caso contrario, responsabilizamos tanto al gobierno como al propio rector de que el día primero, el día primero de febrero en el primer minuto se puedan suspender las actividades académicas administrativas en la universidad. Le agradezco bastante su tiempo y su atención, doctor Fernando López Cruz, secretario general del Esteboajo. Muchísimas gracias. Claro que sí, Juan Carlos, y me agradezco. Hasta luego. Pues el fantasma de la huelga se asoma en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Mañana en el primer minuto podría estallar esta esta huelga. Ya lo escuchó usted de voz del secretario general del Estehuapjo, Fernando López Cruz, un aumento salarial de tres, cuatro pesos es lo que han obtenido en estas mesas de trabajo. Hoy se instaló la la novena de ellas. Una marcha partió precisamente de Ciudad Universitaria rumbo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Alrededor de esta oficina pues hay trabajadores universitarios en espera de ver cuáles son los resultados. No le apuestan a la huelga, quieren que se resuelva lo más pronto posible, pero si no hay otra, dice el doctor, pues ni modo, van a tener que estallar en la la huelga, la suspensión de actividades. Ojalá y esto no suceda, de verdad, lo digo porque hay muchísimos estudiantes que van a salir afectados. Mire, los profesores están ya realizando bloqueos en Puerto Escondido. La sección 22 ha tomado oficinas de bancos, varias instituciones financieras, también algunas tiendas de autoservicio a la altura del aeropuerto en Pochutla, también está cerrado el crucero de esta población. Y por si a todo este tema de protesta le faltara algo auditorio, mire, los taxistas acaban también de salir a la vía pública, son conductores de mototaxis los que están en Hacienda Blanca y Viguera. Están muy molestos, muy agresivos, nos dice una persona del auditorio, están deteniendo taxis, taxis foráneos, y lo mismo ocurre en la colonia La Soledad de Santa Cruz, Jojocotlán, también ahí son mototaxistas los que se han volcado en contra de taxistas. Ahí ha habido algunas persecuciones, nos dice esta persona del auditorio. Como le comentabas, por si faltara algo, Antorcha Campesina ya anunció que el día 2 de febrero va a marchar en Oaxaca y ¿sabe qué? No se queda atrás el movimiento unificador de lucha triqui porque ellos también salen a las calles este próximo 2 de febrero. ¿Cómo ve? Vamos a hacer una pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!